La primera vez vamos a darle la bienvenida a Dios, que dice que estamos aquí, es una mucha abogada en la iglesia. Un fuerte saludo. Le damos la bienvenida a la familia de la Sama David. Amén. Aníche. Un fuerte saludo. Un fuerte saludo. Debemos decir que nosotros somos una abogada en la familia de la Sama David. Y aquí tenemos la familia de la Sama David. Gracias.